bueno jóvenes estudiantes en una entrega anterior dentro de mi canal les había compartido cómo generar la función si simplemente con una sola condición en este momento les voy a mostrar cómo hacer una función si con varias condiciones para efectos nuestros y por familiaridad vamos a seguir trabajando con el ejercicio de notas tenemos el nombre del estudiante tenemos una nota definitiva y tenemos un resultado bueno como nuestro sistema calificación demanda nuestras notas están valoradas entre 0 y 5 en donde vamos a ir explicando ya sabemos que lo que esté dentro de 0 a 29 es una reprobación lo que esté dentro de 3 a 3 9 es un básico lo que esté dentro de 4 a 4 5 es un alto y lo que esté dentro de 4 6 a 5 es un superior entendiéndose que los números que estén por debajo de 0 y que estén por encima de 5 no aplican para efectos de calificación entonces explicado eso vamos a proceder voy a hacer la fórmula y luego les hago una breve explicación de lo que consiste y ubico en la celda en este caso g3 que es en donde perdón g4 que es en donde voy a hacer la fórmula y ubico en la barra de función y empiezo como siempre igual sí auto paréntesis seleccionó la celda en donde está contenida la nota definitiva f4 cuando f4 sea menor que cero punto y coma vamos a separar esa nota no aplica porque es inferior a 0 ningún estudiante puede sacar menos que cero cierro el parámetro de comillas ya que es una cadena de texto punto y coma nuevamente voy a generar las siguientes condiciones por lo tanto requiero de el parámetro sí abro paréntesis y abro nuevamente paréntesis f4 es mayor o igual a 0 punto y coma f4 es menor a 3 cierro paréntesis el sistema va a colocar punto y coma el sistema va a colocar como resultado bajo a los valores que se encuentren entre 0 y que sean menores de 3 cierro comillas punto y coma la siguiente condición para el básico si abro paréntesis y abro paréntesis f4 es mayor o igual a 3 punto y coma f4 es menor a 4 es decir que el rango de notas que se encuentren entre 3 o 39 cierro paréntesis punto y coma las notas que se encuentren en ese rango van a salir con una calificación o valoración de básico cierro comillas punto y coma nos vamos para la general que rango de condiciones para cuando la nota sea alto si abro paréntesis y abro paréntesis nuevamente f4 que es donde está la nota definitiva si f4 llegase a ser mayor o igual a 4 punto y coma y a su vez f4 llegase a ser menor o igual a 4 coma 5 entonces el sistema pondrá alto de lo contrario seguimos con la otra condición punto y coma la separamos si abro paréntesis y abro paréntesis nuevamente lo que está en f4 es mayor a 4 coma 5 y a su vez lo que está en f4 es menor o igual a 5 simplemente el sistema dentro de su calificación le va a poner superior superior cierro comillas acá punto y coma ya variadas todas las condiciones entonces el sistema cuando no se cumpla todo lo anterior simplemente va a ver se va a entender que el valor va a ser superior a 5 por lo tanto el sistema arrojará que tampoco aplica al igual que cuando es inferior a 0 cierro comillas tenemos que tener en cuenta la cantidad que la cantidad de paréntesis abierto sea la misma cantidad paréntesis que se han cerrado entonces ubicamos acá vamos a hacer el cálculo 5 paréntesis nos hace falta 1 2 3 4 y 5 ahora le vamos a dar enter perfecto parece que nos quedó bien de primera entonces mire una fórmula muy compleja la voy a explicar bueno vamos a comprobar que se cumplan los parámetros para los demás valores venimos a la parte derecha inferior y arrastramos listo 5 superior bien 3 4 básico bien diana sacó 3 le corresponde básico Angie sacó 2 4 sacó bajo Paola sacó 4 6 superior José sacó 1 4 bajo Ariel sacó 2 5 bajo hasta el momento se está cumpliendo vamos a hacer validaciones supongamos que Ariel no sacó 2 5 sino que sacó menos 4 y menos 4 pues por la validación de la fórmula nos debe dar que no aplica enter perfecto no aplica la calificación vamos a poner acá ahora que Ariel sacó 4 perfecto su nota es alto alto nos quedó con minúscula pues simplemente acá en la fórmula la cambiamos básico para que nos quede más bonito mejor ordenado entonces cambiamos la minúscula por la A mayúscula perfecto entonces Ariel sacó alto Stephanie se sacó 2 entonces de básico pasa abajo y como les había mencionado entonces aquí muchachos hemos comprobado cómo generar una fórmula con múltiples condiciones ustedes preguntarán entonces para qué implementamos en la fórmula estas yes pues para los observadores se habrán dado cuenta que esta yes que encontramos acá y esa que encontramos acá y esa que encontramos acá son previas a definir dentro de la fórmula rangos el primer rango a casa y la pusimos para que el sistema validara lo que se encontrara entre lo que fuera igual o mayor a 0 y lo que fuera menor a 3 para darle como bajo acá esta yes me está implicando a que valide el rango de que de los valores que se encuentren o sean iguales a 3 mayores o iguales a 3 y que sean inferiores a 4 para ponerle básico esta yes me está diciendo que tomemos un rango en donde los valores a ser tomados en cuenta sean los que son mayores o iguales a 4 y los que son menores o iguales a 4 o 5 para ponerle alto y esta yes lo que me está diciendo es que el rango que vamos a tener en cuenta son los valores que se encuentren entre aquellos que sean mayores a 4 o 5 y que sean menores o iguales a 5 para ser tenidos en cuenta como superior esa es la participación de la yacá bueno muchachos espero haya quedado clara la fórmula